Yeah Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y no enamoré Nos enamoramos Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes frío Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído ¿Para qué te perdes si no estás conmigo? Yeah Música 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 ¡Gracias!